Las comunidades indígenas exigimos que nos apoyen, pero en realidad no hay cientos de los... Más que a los chavales les traigan palos. ...de comunicación, ya que en las comunidades no tenemos el servicio de agua potable. Denunciamos todo esto, ni drenaje, ni nada de eso. Hay varias comunidades que están en las riberas del Lago de Pasto, en donde no tienen drenaje, en donde no tienen aguas tratadoras para tener los servicios básicos, lo que necesita, se necesita y también al derecho a la salud, a la educación. Entonces estamos denunciando esto y que no se nos olvide este 10 de octubre del 2018, que fuimos castigados por el entonces comandante de la policía, Carlos Gómez Arrieta, y el gobernador Silvano Arbioles Conejo. Entonces seguiremos denunciando y decimos, porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron. Ahora, 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 se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. El contexto internacional y el contexto nacional indican las directrices políticas sobre la cual hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum va a responder ante las necesidades de nuestro pueblo. Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, un personaje que cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, se caracterizó también por la represión. Según las cifras que ella misma se elogia, disminuyó la...